¿Qué es la Tercera Mesa? Son la misma lógica, tres, no, sí son tres ponencias más un comentarista externo al departamento, le agradecemos a Mario Barbosa del Departamento de Humanidades que está acá. Para ganar tiempo presentaré la primer ponente que es nuestra colega Rocío Guadarrama con su ponencia Historia, Melancolía e Innovación Creativa en la Roma Condesa. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por su paciencia para aguantar hasta esta hora sin comer. Bueno, voy a tomar dos minutos para explicar la mesa. Esta mesa se ha integrado con los trabajos y avances de investigación que hemos elaborado en el Seminario Permanente de Espacios y Profesiones Creativas. Tienen tiempos diferentes las investigaciones, me refiero sobre todo a las tres alumnas de posgrado que van a presentar sus trabajos y que su incorporación no fue exactamente al inicio del proyecto de investigación. El proyecto, bueno, en esta, en mi ponencia voy a hablar de algunos desafíos que ya enfrentamos a partir del momento en que estamos en la línea central de la investigación. Como ya se ha visto, depende de ese momento, digamos, si es el inicio de un proyecto, si es cuando ya se tienen algunos resultados empíricos, que es el caso, digamos, los cambios que puede haber en la forma de acercarse, tanto teóricamente como desde el punto de vista de la estrategia de investigación, pues van reorientando los proyectos. Ahora, quisiera enfatizar en que desde el punto de vista del enfoque teórico, creo que el desafío central ha sido la deconstrucción de algunos conceptos que fueron punto de partida de esta investigación. Los avances de investigación, los datos que se han recogido en el trabajo de campo, nos permiten poner en duda ciertas tesis que le otorgan, que son centrales para este proyecto, que le otorgan a la clase creativa un papel estratégico en los procesos de renovación urbana. Todo esto a la luz de los cambios en los patrones productivos y tecnológicos en el contexto de la globalización. También nos parecen poco convincentes algunas tesis sobre la gentrificación y aburgozamiento de espacios creativos de algunas ciudades del norte global y su homogeneización aparente. En contraste, en nuestra discusión, la discusión que hemos mantenido en este grupo, rescata la idea de modernidad discrepante de las ciudades latinoamericanas como la Ciudad de México, discrepancia que se revela en su fisonomía, sus puntos de referencia, sus significados derivados de trasfondos históricos diversos y de las tensiones cotidianas que se viven en la ciudad y en los espacios creativos. Hemos decidido quedarnos con el concepto de espacio creativo, que con toda su ambigüedad y tal vez justamente por eso, nos permite alejarnos de otros términos vinculados a marcos teóricos distintos, como por ejemplo el concepto de distrito, que sentimos que a la luz de los datos que hemos obtenido, no reflejan claramente lo que queremos analizar. Y entonces, este concepto de espacio creativo alude a ciertos lugares de concentración de actividades culturales y creativas, de profesionistas relacionados con estas actividades y de un cierto dinamismo económico urbano desarrollado en el contexto del nuevo ordenamiento global, aspectos que buscamos explicar en esta investigación y que no voy a entrar en mucho detalle por el tiempo. En el caso que analíticamente tomamos como una unidad de observación, que es la zona denominada Roma Condesa, ya Luis va a hablar un poco más de en qué consiste, tiene, por un lado, o sea, hemos encontrado que es muy importante ahondar en la profundidad histórica del caso, o sea, en la profundidad, este caso tiene una profundidad histórica que abarca un siglo, el siglo XX, y lo que llevamos de este, la cual es un arco de tiempo que nos permite analizar la modernidad urbana pre- y postrevolucionaria y las etapas siguientes, pero además incluir en el análisis socioespacial un fenómeno físico que constituye un punto de quiebre fundamental en la, creemos que en la historia del país, en la historia de la ciudad y en el caso concreto que es el sismo del 85. Creo que hace falta analizar mucho más los efectos de un fenómeno físico como puede ser este, como puede ser una guerra, como puede ser un bombardeo, etc., en una ciudad, y pensamos que en el caso que estamos analizando es muy importante tomar este hecho y ver sus repercusiones a lo largo del tiempo. El proyecto busca explicar los cambios entre el siglo XX y XXI de la Ciudad de México, pero a través de la mirada en varios planos, como dicen los geógrafos, en varias escalas, pero sobre todo de las más pequeñas, que nos permiten tomar un trozo de la ciudad y desmenuzarlo en sus calles, en sus esquinas, en sus pasajes, en sus plazas, y desde luego en su gente. Entonces, la idea de tomar ese trozo que es ese espacio como unidad Roma-Condesa, que tiene sus diferencias, que tiene una composición político-administrativa con ciertas características, es verla en esas distintas escalas y desde ahí ver las escalas mayores, como puede ser la ciudad, el país, etc. A través de esta mirada, que es también transversal, se estudia el impacto territorial de la nueva economía creativa. Ese es otro concepto central, o sea, una economía creativa emergente que corresponde al nuevo perfil de la Ciudad de México como centro de servicios relacionados con la innovación tecnológica y los procesos productivos de diseño y concepción de las mercancías intangibles, producidas por una nueva clase de profesionistas creativos que busca asentarse en esa zona. Nosotros hemos elegido algunas de estas profesiones, el caso de los arquitectos, los diseñadores, los músicos, hemos incluido en el camino también a los restauranteros también como diseñadores, en cierta manera, y en ese sentido, digamos, los términos de innovación tecnológica y creatividad están muy relacionados y también es parte de la exploración que hacemos en este proyecto. Pero además, encontramos algo que también es un, digamos, un hallazgo en el sentido de cómo incorporar eso en la investigación, es que esta economía local emergente convive con una economía tradicional, con una comunidad preexistente de pequeños comercios y establecimientos tradicionales, que se alimentan a su vez de la nueva dinámica productiva y de consumo. Entonces, esto no lo teníamos muy claro en el inicio y creo que es una riqueza su inclusión. Esta convivencia entre cosmopolitismo y tradición, y bueno, algunas imágenes ilustran esto, da como resultado una economía de pequeña escala que busca adecuarse al estilo de vida de la nueva clase media y encontrar una marca de autenticidad. Es decir, aquí la pregunta es por qué algunos se van, algunos establecimientos desaparecen, pero otros se quedan y se reacomodan en esta nueva economía, como puede ser el caso de los talleres de bicicletas y otros, ¿no? Bueno, a partir de ese marco, digamos, de ensamblaje de estas dos economías, estudiamos los hilos más finos de la economía creativa a través de los, digamos, de esta madeja que se constituye a través de los procesos de creación artística. O sea, queremos ver esos procesos, pero en medio de ese contexto más general que está constituido por ese ensamblaje de estas dos economías y analizar esos procesos de creación artística arraigados localmente, pero proyectados a la esfera global. Es el caso, por ejemplo, en las tres profesiones que analizamos, encontramos eso, entre más la escala es más pequeña, vemos más claramente la relación con la escala global. Es el caso, en el caso de la música y los músicos, lo hemos encontrado muy claramente, ¿no? Esos hilos también nos revelan como unos, algunos creadores casados con la innovación como esencia de la obra artística, o sea, el proceso de innovación es esencial en la obra artística, pero al mismo tiempo son creadores que sobreviven del trabajo precario por proyecto. Entonces, parte de esta economía local tiene que ver con quienes hacen el trabajo, en este caso los creadores, y qué tipo de trabajo realizan, y por qué buscan insertarse en los espacios locales. Finalmente, diría que es importante destacar también, y ese es otro ingrediente que no tenía un peso importante, interesante al inicio del proyecto, y es el papel que juegan las emociones y sentimientos como el arraigo y la melancolía en la transformación de las colonias. Muchos de los antiguos habitantes, simultáneamente, añoran la tranquilidad de otras épocas, y disfrutan al mismo tiempo de las nuevas opciones de consumo. Entonces, también buscamos analizar estas contradicciones que, digamos, van a jugar un papel muy importante en las decisiones de quedarse en un lugar, vivir en un lugar, trabajar en ese lugar, o, digamos, todas esas combinaciones. Los nuevos residentes también buscan las características del barrio, que paradójicamente con su llegada destruyen. Diría un último punto, que es también fijarnos en las modificaciones, como ya se dijo al principio, del espacio físico, digamos, y esto tiene que ver con todo el análisis que se hace en términos de la… no sólo de la planificación urbana, sino de la construcción, o sea, el tipo de edificios, y en esto diría que el espacio, desde su origen, tiene una marca de origen que la hace atractiva para una clase media, digamos, a principios del siglo XX, todavía en el porfiriato, que la hace atractiva para que se muevan población que estaba en el centro de la ciudad, por ejemplo, las comunidades judías que llegan a sentarse a estos barrios, pero hoy día esto se convierte en una especie de marca que le da un valor mercantil al lugar. Entonces, creemos que ese es otro elemento fundamental. Entonces, de manera muy resumida, son algunos de los hallazgos, de las discusiones, de las cuestiones que estamos poniendo en la mesa, y ahora, pues, este es el qué, y Luis va a hablar del cómo, le aviento la pelotita, ¿qué hace con eso? Y yo recibo la pelotita rápidamente, esperemos la presentación. Yo les voy a hablar de manera muy general sobre la estrategia metodológica que hemos llevado en el proyecto. Obviamente, esta estrategia, así como está presentada, pareciera muy estática, sin embargo, es una estrategia bastante dinámica, y bueno, antes de empezar, qué bueno que estén todavía resistiendo esta larga jornada. Y también quiero enfatizar que este trabajo, el trabajo que estamos realizando, es un trabajo en conjunto, entre un equipo de investigación, mucha de la información que estamos generando es parte, no solamente de los que estamos aquí enfrente, sino también de algunas de las personas que están ahí por el público. Entonces, el trabajo de investigación es eso, al final es un trabajo colectivo, en el que a veces solamente estamos presentes, presentamos algunos, pero en realidad atrás de esta pequeña presentación hay mucha gente detrás. Entonces, en primer lugar, quisiera enfatizar que cuando hablamos de la zona Roma Condesa, nos referimos a un espacio creativo construido con fines analíticos, que tiene su asiento en el conjunto de cinco colonias contiguas, que es la Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Hipódromo e Hipódromo Condesa. Como se señaló, pues este espacio, este espacio, lo consideramos un espacio vivo, y como tal está interrelacionado en diferentes escalas. Entonces, de alguna manera, para poder captar a este espacio en su totalidad, desarrollamos una estrategia que tiene como objetivo entender todas las dimensiones que podría tener este espacio y al mismo tiempo tratar de conocer más sobre los procesos creativos y sobre los actores que participan en estos procesos. Entonces, nuestra estrategia de investigación está compuesta por estos tres elementos. En primer lugar, obviamente es una estrategia de investigación mixta, en donde consideramos también la relevancia del dato, pero este dato tiene que explicarse a partir de otros elementos. Entonces, en primer lugar, tenemos esta primera parte en donde identificamos y describimos las actividades de producción y consumo de bienes inmateriales y simbólicos. En segundo lugar, reconstruimos de manera etnográfica los espacios públicos, semipúblicos y privados. Y en tercer lugar, a un nivel escalar mucho más específico, pues tratamos de entender a los sujetos y las diversas interacciones que los constituyen. Entonces, la primera estrategia de tipo cuantitativo tiene como propósito identificar las principales actividades creativas en la Ciudad de México. y la segunda, pues es profundizar un poco más sobre los resultados obtenidos, la creación de… o la utilización de estos datos, pues solamente es algo fijo, entonces eso consideramos que a pesar de que nos puede dar mucha información, finalmente no nos permite entender todas las dimensiones del fenómeno. Y en tercer lugar, el acercamiento hacia los músicos o creadores o a los habitantes, pues nos permite entender desde otro punto de vista este proceso relacionado con la economía creativa. Entonces, a partir de la primera estrategia que consideramos, pues construimos esta serie de mapas que están basados a partir de dos bases económicas, perdón, de dos bases de datos, los censos económicos de 2004 y 2009 y el Directorio Nacional de Unidades Económicas en su edición 2012 y 2015. Y obviamente para su procesamiento, pues utilizamos algunos sistemas de información geográfica que nos permitió construir un coeficiente de localización y generar estos mapas de calor que de alguna manera pues nos permiten caracterizar de manera en primer lugar desde una dimensión más específica hablando de la ciudad pues cuáles son las diferentes actividades creativas. Creo que me salteó una, sí. No, 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 ok, es que lo que quería señalarles es que finalmente a partir de la revisión de las bases estos fueron los cinco sectores específicos que utilizamos para poder construir este mapa, ¿sí? Este sería como el mapa más general y luego tenemos otros dos mapas, uno a nivel delegacional y otro a nivel ya en la colonia, ¿no? Entonces, lo que nos da estos datos o lo que nos permiten estos mapas pues es entender cómo en ciertas zonas de la ciudad hay mayor densidad de estas actividades creativas, ¿sí? Y en específico podemos observar que como del centro histórico hay un desplazamiento, una pequeña mancha que se va desplazando hacia el suroeste, ¿no? Y en donde están comprendidas no solamente las colonias Roma Norte, Roma Sur, Condesa, sino también las colonias, la colonia Juárez. Por otro lado, a partir de esta primera fotografía que tenemos de nuestro territorio de estudio, pues bajamos el análisis a una escala de la calle y obviamente a partir de esta escala realizamos una especie o más bien construimos una etnografía que le denominamos de los espacios creativos y obviamente esta etnografía tendría como objetivo observar las distintas interacciones sociales que suceden en estos espacios tanto de manera pública como privada, ¿no? Entonces, un poco esta etnografía consistió en una serie de recorridos a pie en donde identificamos y localizamos de manera cualitativa calles, avenidas, esquinas, pasajes comerciales, plazas, parques y otros sitios públicos y de alguna forma a partir de esta etnografía pues pudimos comprender esta juxtaposición de diferentes actividades económicas y culturales en donde convergen en un mismo espacio una tlapalería que tiene más de 60 años sobre Álvaro Obregón y al mismo tiempo uno de los restaurantes de moda más importantes como el delirio, ¿no? Bueno, y obviamente a partir de observar esta juxtaposición pues consideramos muy importante conocer a través de entrevistas el proceso de construcción de esos mismos espacios en principio económicos pero también con esta dimensión cultural y creativa y finalmente en un tercer nivel de análisis nos enfocamos específicamente en una de las líneas de investigación que estamos construyendo en este proyecto es el caso de los foros de música y también ahí la idea central que empezamos a destacar es que estos espacios creativos en el caso de los de música son el resultado de interacciones sociales entre agentes económicos y culturales que fluyen a través de redes de información e intensos vínculos cara a cara y obviamente es a través de estos vínculos que dichos agentes logran incorporarse y sostenerse en ciertos circuitos de los mercados local, nacional e internacional esta investigación está no solamente es como la línea de músicos sino dentro de la línea de músicos hicimos una diferenciación entre los músicos que denominamos de alguna forma independientes que se caracterizan por presentarse en pequeños foros por ejemplo como el foro el tejedor y que de alguna forma en estos foros se presentan géneros como el rock el jazz y música experimental y por otro lado tenemos los foros que están situados más a las fronteras de estas colonias como es el Alicia o el Gato Calavera en donde se presentan otro tipo de géneros musicales que están relacionados más con los llamados géneros underground como el sky, surf, el punk, el gótico o el rock progresivo entonces esto sería como en términos muy generales un poco de la estrategia metodológica que hemos realizado y obviamente los resultados todavía están en procesamiento hemos construido esta etnografía que obviamente tendríamos que tener si ustedes tienen tiempo podríamos estar aquí otras tres horas pero ya veo que no y bueno eso sería en términos muy generales la estrategia que estamos llevando a cabo para responder a este proyecto gracias 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 Luis ahora le damos la palabra a Edalit que es parte viene comparte a presentarnos una su comunicación en nombre de varios estudiantes de posgrado aquí de nuestro posgrado es una presentación denominada etnografía en los espacios creativos adelante buenas tardes gracias por esperarse ya ha sido bastante largo en larga la mañana y espero que que este que este tema en general y lo que yo les voy a presentar les resulte al menos interesante o como de cultura general para que no se aburran tanto bueno yo les nosotros les traíamos es un trabajo que hicimos entre Itzel Martínez Caterin Mujica y yo sobre como una discusión de lo que se ha hecho en el seminario de investigación en el cual estamos inscritas que pertenece al proyecto que ya Rocío y Luis les comentaron entonces alguna de las cosas que yo voy a comentar también ya ellos lo abordaron como bien lo dijo Rocío nosotras entramos en otro momento del proyecto hemos la dinámica que se ha trabajado por ejemplo con nosotras es que hemos rescatado de lecturas que ellas ya habían trabajado para poder digamos ver de qué manera podemos como auxiliarnos con ellas o ir como construyendo nuevos diálogos entre esas lecturas y los proyectos que nosotras traemos porque a diferencia de ellos que ya traen tres digamos sujetos específicos o tres objetos de estudio específicos los músicos en sus dos modalidades y los arquitectos y diseñadores nosotras presentamos otro tipo de profesiones artísticas y otra forma también de abordar el espacio y otros territorios que salen de la Roma Condesa entonces eso sería como el plus que ahorita ustedes escucharían en esta presentación entonces nuestro acercamiento empírico en esa gran discusión que ya Rocío y Luis mencionaron sobre el tema de espacios y profesiones creativas tiene que ver como ya les dije con estas tres tesis la primera de ellas es procesos creativos económicos y espaciales de las compañías de teatro cabaret contemporáneo en la Ciudad de México que es la que yo estoy realizando también tenemos el otro proyecto que se les cae en la Ciudad de México redes y procesos de intermediación en la escena musical independiente y la intervención del espacio público de la colonia Hipódromo y Roma Norte los dos primeros que les mencioné digamos que la discusión central ahí tiene que ver con creer o bueno delimitar como que la construcción del espacio es el resultado de interacciones entre sujetos y aspectos económicos culturales y políticos que fluyen a través de ciertos agentes de intermediación esa dinámica de cómo se van configurando es lo que va permitiendo ir estableciendo como redes de producción consumo de esos espacios perdón de esos espectáculos artísticos y cómo en esa dinámica se van construyendo territorios que permiten establecerse y sostenerse digamos en circuitos económicos culturales ya sea a nivel local pero que incluso puede ser a nivel nacional o nivel internacional por otro lado el tema de la intervención del espacio público lo que hace lo que busca HLG es describir y analizar las formas en que se visibilizan las transformaciones del espacio público a través de intervenciones que pueden ser de protesta de uso alternativo y lúdico en sus componentes como pueden ser la calle la banqueta los parques o las plazas entonces estas tres aproximaciones empíricas dentro de este proyecto nos ha llevado a la revisión en este digamos en este trimestre de este seminario bueno antes de ello también quisiera comentar que hay como una relación entre tres abordajes digamos no solamente la cuestión espacial sino también la cuestión de la sociología del trabajo y la cuestión de la economía cultural que no traemos en esta presentación porque queda fuera digamos de la discusión en general que se tenía entonces esas son como otros dos grandes núcleos teóricos que estamos discutiendo a la par de este pero puntualizando en este de los espacios creativos nosotros retomamos como tres grandes aportes uno que nos presenta Jennifer Robinson que nos habla sobre ciudades ordinarias el planteamiento que ella nos hace es analizar la ciudad es decir analizar los espacios en las ciudades a partir sí de sus flujos y redes como lo hacen en las grandes discusiones sobre ciudades globales pero hacerlo desde un punto de vista más territorial es decir partir del territorio mismo para poder encontrar como esas particularidades que le dan esencia y que le dan la definición como ciudad entonces auxiliándonos como de esta gran idea encontramos en Zuckin otro autor otro elemento importante que nos permite digamos acercarnos a esos espacios a esos microespacios o microterritorios y que nos dice que o nos sugiere digamos que en esa revisión o ese análisis de esa ciudad se tomen en cuenta cuestiones históricas cuestiones históricas que también le dan sentido y explicación a cómo se van desarrollando esos espacios y por último también a la par conforme vamos digamos revisando las propuestas teóricas vamos relacionándolo con los propios con la parte empírica digamos de los proyectos y entonces les decía hace un momento hay espacios en los cuales digamos quedan como fuera de esa centralidad de esas zonas céntricas como la Roma Condesa pero que también pueden considerarse espacios creativos y entonces a partir de eso nos ayudamos con otro autor Gibson que nos habla de la descentralización de los espacios creativos y su carácter relacional es decir no porque estén ajenos o no porque estén como en la periferia digamos de esas grandes zonas quedan fuera y entonces lo que debemos de hacer es como como mirar esas formas en cómo se están relacionándonos con otros en ese sentido espacios creativos nosotros lo vamos a entender como los espacios desordenados e impredecibles en los que conviven economías creativas vinculadas a la industria cultural mundial incrustadas en circuitos comerciales y culturales de pequeñas y medianas empresas locales ancladas a la forma de vida y trabajo tradicionales y barriales y entonces espacios creativos como bien lo hemos discutido y Luis nos lo ha insistido mucho tenemos que aterrizarlo digamos a cada uno de los proyectos y entonces por eso hablamos de territorios que conforman las compañías de teatro cabaret territorios de la música esca y lugares de intervención en la Roma en la Roma Condesa me voy a saltar la metodología es lo que Luis acaba de explicar también estamos haciendo en este momento estamos en trabajo de campo y estamos trabajando etnografías a partir de observación participante entrevistas en profundidad y reconstrucciones históricas y del marco contextual de cada uno de los espacios entonces en este trabajo de campo que llevamos a la fecha lo comenzamos en agosto de este año lo que hemos lo que les traemos para presentar es como lo que apenas hemos empezado a descubrir digamos con las etnografías y algunas entrevistas y entonces en el caso del cabaret lo que lo que hemos descubierto es la red la red de las compañías de cabaret en la ciudad con una revisión histórica podemos ir ubicando como es digamos a principios de los ochentas cuando dos actores principales Jesús A. Rodríguez y Tito Vasconcelos son los que empiezan como a salirse de esas líneas del teatro universitario que se trabajaba y formar como su propia escuela digamos cada uno desde su trinchera va trabajando una manera diferente de hacer teatro y va formando también digamos estudiantes y otros actores en esa modalidad y entonces surgen las reinas chulas que es una compañía de teatro cabaret muy importante ahorita en la escena y ellas son las encargadas después digamos de ir formando a las nuevas generaciones y que son las que yo enlisto en la parte de ella que son como las las compañías que ahorita están presentes ¿no? a la par de Jesús y Rodríguez que son como las instituciones del teatro cabaret en la ciudad tenemos a Astrid Haddad a Regina Orozco y Humberto Robles que también son parte importante de ese tema ¿no? entonces digamos ese es como en la parte del cabaret en lo que tiene que ver con el territorio del SCA lo que se ha podido hacer es analizar como tres grandes dimensiones o poderlo dividir en tres grandes dimensiones que es caracterizar la música SCA como género musical encontrar el territorio que son dos grandes zonas que de alguna manera están relacionadas entre sí que es el Faro de Oriente que está en Iztapalapa y entonces ver qué tiene que ver el Faro de Oriente en Iztapalapa con el Foro 246 que está en la Cuauhtémoc ¿no? y que digamos el vínculo parece que lo establecen los grupos y por último bueno cómo esa dinámica de la escena musical impacta en el entorno social por ejemplo del Faro de Oriente ¿no? en las colonias aledañas y más como digamos como un elemento cultural pero que empieza como una política pública del gobierno del DF y finalmente en en el tema de los lugares de intervención con la etnografía que se lleva hasta el momento se ha podido determinar qué es lo que se va a trabajar digamos cuáles van a ser como estas estos elementos del espacio que se van a trabajar como ya les mencioné las banquetas las fachadas las plazas los parques las calles y se van a tomar cuatro estudios como de caso pero en este momento todavía falta definir una y está este movimiento de parqueando otros usos de la calle a favor de los pateones de los peatones cuestiones que tienen que ver con movimientos de protesta en esos espacios y cuestiones lúdicas como fútbol en el foro Lindbergh entonces hasta este momento digamos en eso vamos tenemos ya mucho material que hay que seguir trabajando con esta dinámica que decía Luis de podemos describirles en cada uno de los proyectos todo lo que hemos estado observando pero falta sistematizar y trabajar para poder ir conectando esta parte empírica con la propuesta teórica metodológica que ya les explicamos gracias muchas gracias bueno le damos la voz a Mario Barbosa para que haga los comentarios pues muchas gracias por la invitación a Rocío y a los colegas del departamento de ciencias sociales y bueno pues no voy a ser muy largo porque ya veo las caras de angustia y ansiedad entonces voy a hacer rápido mis comentarios de hambre sobre todo si dice alguien por ahí bueno yo creo que es una investigación relevante ya había tenido la oportunidad de haber leído algún otro tipo de avance en otro momento de la investigación y referida a procesos actuales que tienen que ver con ámbitos tan importantes como los que señalan ahora en su exposición las tres intervenciones y los tres textos que yo tuve la oportunidad de leer estos tres textos de avances de investigación y de cómo va la investigación hasta ahora yo quisiera sobre todo señalar como tres ejes que me parece que sí valdría la pena como hacer algunas reflexiones yo más que críticas tengo preguntas y algunas cuestiones de sugerencias también de énfasis que se podrían dar a la investigación uno tiene que ver con asuntos que tienen que ver justamente con el concepto de espacio creativo y con el territorio otro con historia la mención a la historia la raigo a la melancolía que hacía Rocío hace un rato los otros tienen que ver con trabajo empresa con el eje trabajo empresa y los últimos con respecto a redes que es algo que aparece también en los textos y ahora en las exposiciones con respecto al concepto de espacio creativo sin duda alguna me parece que es un concepto afortunado para matizar y para presentar como el fenómeno que se está presentando y este distanciamiento que se quiere desde el proyecto de no comer el cuento de la gentrificación tal cual sino poderlo adaptar a las circunstancias específicas de un contexto como la Ciudad de México me parece que en ese mismo sentido valdría la pena y creo que ese énfasis o ustedes en el texto de avance de la última ponencia se señala y es tratar de verlo también como un espacio interrelacionado con la ciudad que es un ámbito que no se ve tan claramente en el proyecto y que ustedes lo señalan lo remarcan y que valdría la pena tomarlo en cuenta creo que valdría la pena tomar en cuenta que es un fenómeno que no solamente tiene que ver con una zona específica de la ciudad sino como un fenómeno más global y más general digo en la ciudad en la zona metropolitana y que valdría la pena comenzar a pensar eso como cuál es la relación desde dentro con lo demás con lo que está ocurriendo acá y con ámbitos que bueno se pueden enlistar en los otros puntos que yo quisiera hacer referencia pero me parece necesario eso también como la apertura hacia otros ámbitos para no quedarse como en ese espacio cerrado que creo que no es la justamente no es la intención de ustedes y que me parece que es muy válido pero que si no no se pierda esa dimensión de la relación con lo otro con la otra ciudad el otro elemento si es elemento de la historia y bueno lo señalo porque yo soy historiador y porque me parece que hay a veces una visión muy instrumental de la misma y que para el caso de la investigación tendría un valor mucho más que habría que darle una dimensión mucho más grande en este sentido en un sentido de algo que no se menciona en los textos ni en las presentaciones es el ámbito de la memoria y del papel que puede tener la memoria como parte de la constitución de estos espacios creativos o sea aquí no solamente estamos hablando de una historia construida en relación con la modernización sino con la dimensión imaginaria que tiene la Roma y la Condesa para la Ciudad de México o sea qué significa en la memoria de la gente no solamente qué ha sido en la historia a partir de hechos datos ni otras cosas sino más bien en la memoria de tanto de los pobladores de esta zona como para la región en general y para México en general creo que ahí valdría la pena tener ese punto de referencia y pensarlo como un eje que podría caracterizar mucho mejor este concepto de espacio creativo o sea más que la historia más que el ámbito contextual de la historia que puede dar una serie de datos en relación con lo que ha ocurrido en procesos de poblamiento o despoblamiento de la zona pensar creo que en este ámbito de la memoria puede ser muy interesante para también entender cuál es el pues simbólicamente qué puede significar esta zona de la ciudad y el otro la otra cosa que quisiera decir en relación con este ámbito es el asunto de la melancolía que se menciona en uno de los subtítulos y ahora hacía referencia también Rocío creo que a eso también tendrían que dársele un poco más de peso y de peso conceptual creo que en los estudios culturales yo no soy especialista en ellos pero sí hay una serie de reflexiones en torno a la melancolía a qué significa para la gente la nostalgia la melancolía o este tipo de que estarían atados a la reflexión sobre la memoria pero que sí requerirían algún tipo de discusión más amplia en términos de lo que se quiere hacer eso en ámbitos cualitativos el otro ámbito tiene que ver con el trabajo lo señalaba justamente en esta dimensión del espacio creativo en donde no se quiere solamente reproducir lo que ocurre en otros contextos me parece que ustedes tienen una serie muy amplia de formas de trabajo de ámbitos de trabajo de ámbitos en donde lo comercial lo empresarial la pequeña empresa el pequeño negocio pero también negocios como ustedes lo mencionan no lo mencionaron en la presentación pero sí en el texto de más de 100 empleados o sea eso ya no estamos hablando de un pequeño negocio estamos hablando de otra dimensión entonces ahí también valdría la pena en esas escalas que se están pensando pensar en esas escalas de lo que significa ese espacio creativo en torno a la empresa al trabajo al trabajo independiente al trabajo asalariado o sea a las diferentes formas que confluyen en torno a esos a ese ámbito trabajo empresa que pues yo no le voy a dar cátedras a Rocío que sabe bastante sobre eso entonces más bien como pero sí me parece que sí requiere una un análisis más claro de esos niveles de de lo que se puede presentar en este en este lugar y que en donde confluyen también esos esos diferentes ámbitos y el último ámbito que me voy a referir pues ya dije que voy a ser cortos claro y puntual es el ámbito de las redes a lo en lo cual también se habla de redes y a veces se habla indistintamente de redes de cooperación o de colaboración igual creo que valdría la pena pensar más en qué en qué es lo que se quiere ver con redes redes comerciales redes culturales redes de trabajo redes incluso migratorias lo digo por mis compatriotas en la Roma o los latinoamericanos que viven en la Roma creo que el término red tampoco es un término o es un concepto aledaño a la investigación sino es un término central y que valdría la pena también incorporar como una discusión más amplia y una definición de lo que ustedes quieren porque también hay creo que es un campo demasiado amplio para tomar todo sino que puedan pensarlo tal vez no lo han hecho pero no está escrito en los textos que yo pude leer y pensar y hacer algún tipo de propuesta al respecto esta idea también del trabajo pro proyecto que bueno que es otra forma y que es una forma muy usual en tiempos en estos tiempos en que los trabajos más formales son escasos quienes tenemos uno tenemos que agradecerlo entonces sí también vale la pena creo que en ese ámbito pensar red trabajo por proyecto o sea que estos ámbitos me parecen los dividí en cuatro aspectos pero a mi modo de ver están interrelacionados o sea si hay una interrelación entre ellos entre trabajo red entre memoria el tipo de trabajo también o sea si es un espacio en donde hay cierto tipo de negocios donde hay cierto tipo de trabajo donde hay prosperan cierto tipo de empresas en donde hay otro elemento también que yo quería señalar que no se me olvide hay una insistencia en uno de los de la presentación que hizo Luis ahora en torno a las tecnologías de la información no sé qué tal cuánto es el peso porque eso lo dice la ONU pero no sé para el caso nuestro de la Ciudad de México qué tanto sea el peso de las tecnologías de la información justamente en estos espacios creativos lo hay sin duda alguna en algunas de estas profesiones que ustedes están señalando pero también ese otro ámbito de la tradición que ustedes señalan en el cual digamos que las tecnologías todavía no estarían tan presentes ese sería también otro ámbito que valdría la pena pensarlo un poco más yo espero que estas observaciones generales sean de utilidad por supuesto les agradezco mucho poder leer estos avances porque ayudan a entender mis propias preocupaciones académicas y pues adelante muchas gracias gracias Mario bueno tenemos un breve espacio todavía para comentarios y preguntas Alejandro bueno pues me da mucho gusto estar escuchando las presentaciones siento que hay un avance muy importante es muchísimo más preciso el objeto y el problema de análisis yo solamente comentaría Luis una cosa que me pareció importante de lo que estás presentando ahorita es que hay un esfuerzo de cuantificación y de respaldar la existencia con datos duros de un distrito creativo tú sabes que yo tengo una tesis no diría contraria pero diferente que es un artículo que por cierto está a punto de salir en la revista territorios una revista colombiana que es sobre los distritos creativos en la ciudad de México y donde el argumento que yo hago es que las industrias creativas tienen una escala relacionándolo con la presentación de Priscila la escala de funcionamiento es metropolitano y no es distrital esto no está en contradicción con el argumento de que la Roma con eso es importante etcétera etcétera pero creo que sí valdría la pena que retomaran esta tesis que yo trabajé y desarrollé en este artículo y que un poco se dialogara con ese otro argumento que estoy presentando de Dalí también un aspecto que también lo vinculo con la conferencia de Priscila que ya ves que decía que a ella no le gustaba mucha esta diferencia entre espacio y lugar y yo creo que sí es importante y yo creo que sí refieren a dos cosas entonces siento más vinculado tu argumento o más amarrado y preciso si hablas de los lugares del cabaret en la ciudad de México más que los espacios porque en realidad cuando empiezas a presentar la información empírica estamos hablando de los lugares y estamos hablando de lugares precisos y concretos y creo que espacio tiene una connotación más abstracta más general que implicaría ver las relaciones de quienes conforman esos espacios y no solamente los lugares de representación física del evento del cabaret solamente después podemos plantear un poco Miriam y Susana y bueno es para la mesa pero en especial para Rocío cuando hablabas de que no hay una relación directa entre los procesos creativos y la gentrificación y me parece muy bien esta idea que tienen de ver cómo se conviven espacios modernos con espacios tradicionales yo te preguntaría si han incursionado en ver cómo el precio del suelo se ha incrementado la plusvalía del suelo se ha incrementado a partir de esta nueva creación de estos espacios y si este puede ser una variable que se pueda tomar en cuenta para hablar de procesos de gentrificación Bueno Susana de León la empresa se llama Quinja y estoy en Canacintra en el sector economía verde entonces me interesa muchísimo bueno primero felicitarlos por todo el coloquio pero especialmente a la mesa me interesaría mucho porque en la Roma Condesa hay muchos espacios como decía Mario que son empresas medianas y grandes y que trabajan en este sentido de sustentabilidad pero como negocio no como la ecología de los años 80 que era el buena onda no, no, no esto es con un sentido comercial ahí es donde tengo uno de mis proveedores de productos de limpieza biodegradable porque para información de todos que no lo sabemos todo lo que usamos en casa para limpiar ya sea cloros o fosfatos son precursores de cáncer entonces todos traemos moñitos rosa vamos a empezar a cambiar la conducta que las conductas sociales es de lento aprendizaje son más lentos que los cambios que los cambios son más lentos